Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por sólo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. El tema es el amor sobre todas las cosas. De eso se trata esta iluminación este año. Más allá de cualquier cosa, si existe amor en nuestros corazones, pues es muchísimo más fácil vivir la vida. Tener amor significa tener paz, significa tener perdón, significa tener unión. Y eso es lo que queremos transmitir. Es una fiesta de Navidad y hay un bichillo ahí medio feillo que se llama Mugrón y ese bichillo trata de echar a perder esta fiesta y esta noche mágica. Y pues de eso se trata, a ver si lo logra o no lo logra. Es un bichillo lleno de rencor, un bichillo lleno de malos sentimientos en su corazón y sin embargo toda la noche transcurre viendo a ver si ese bichillo va a lograr destruir nuestra mágica noche. Para este año anda alrededor de unos 25 millones de colones. Realmente la inversión por parte nuestra. Sin embargo tenemos muchos aliados. O sea realmente en el Museo de los Niños hay mucha gente que cree en esta noche. Bueno el montaje empezó hace más de cuatro días. Realmente es un desmontaje muy grande donde la tarima es más grande que la del año pasado que eso nos las está dando el Ministerio de Cultura. Las luces como vemos aquí arriba estos trozos con muchos equipos de luces. Y por primera vez encima del techo del castillo van luces también. En total son más de 27 luces especiales. ¡Gracias! 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 Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística.